Yo quiero ser como el agua del río Sé de esa estrella que está en tu camino Yo quiero ser esa brisa que moja tu piel Yo quiero ser cada nota tocada De tu primera canción, la guitarra Yo quiero ser serenata que suena por ti Puede ser que nunca he sido así Tan solo por un beso, amor Tan solo por un beso, amor Me he perdido en ti Tan solo por un beso, amor Tan solo por un beso, amor Me he perdido en ti Tan solo por un beso, amor Yo quiero ser ese nombre en tu diario Despertar tus suspiros y los labios Yo quiero ser quien te espera y te esperes aquí Yo quiero ser quien te besa la mano Te abre la puerta después de los años Yo quiero ser ese sueño muy dentro de ti Puede ser que nunca he sido así Tan solo por un beso, amor Tan solo por un beso, amor Me he perdido en ti Tan solo por un beso, amor Tan solo por un beso, amor Me he perdido en ti Hoy tan solo por un beso amor Tan solo por un beso amor Perdido, perdido en ti Tan solo por un beso amor Tan solo por un beso amor Me vi perdido en ti Tan solo por un beso amor 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 Gracias por ver el video.